Música ¿Usted le ha hecho la prueba del examen de la prostatitis? ¿La? ¿Qué? Le voy a hacer el examen de la camilla Así es, échense, quítese el calzoncillo Música Montito, Montito ¿Usted es lo peor de la próstata? Ay, este dolor No, examen de la próstata Está perfecto Yo le he aconsejado a él que se vaya de vacaciones y se busque una mujer Oye, Emilio Sí, está necesitando Buena misión La belleza nunca se puede olvidar Gracias, gracias, mucho gusto No te olvides los 500 soles que me debes Ha vuelto la energía en mí O sea, la chifra ¡Ale! Por la soltería ¿Qué pasó? Su mujer en realidad lo alejó Déjame hacer lo mío porque este pequeño tiene que tener su pequeño Aquelita, por favor, déjame en paz Déjame ser el de antes Que Dios te coja confesado Y sin mi permiso, ni te atrevas Yo necesito una mujer Vaya, 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 vaya Vaya Que vayas el año El pequeño seductor 5 de febrero No te la pierdas Primera vez en mi vida que me estoy mareando sin tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!